Como ya pudieron apreciar, vamos a analizar un teléfono que promete mucho por poco, el Tecno Spark 10 Pro, de una marca que está consiguiendo gran popularidad por ofrecer dispositivos calidad-precio. Y este su teléfono es considerado como un teléfono con las 3B, bueno, bonito y barato, el cual ya se puede comprar directamente desde Mercado Libre. Así que si quieres saber todo acerca de él y si merece la pena o no, vete el video completo y sin más, comenzamos. A nivel de diseño podemos ver que no se parece a uno, sino que a muchos, un diseño que las marcas están popularizando cada vez más, que se asemejan a los iPhone, con ese enorme módulo de cámara, donde se albergan sus 3 sensores fotográficos como el flash LED. No lo voy a negar, a simple vista se ve bastante atractivo y en cuanto a construcción, deben saber que cuenta con un acabado de cristal y plástico en los laterales, que vaya que siente muy pero muy bien. Además de esto, este acabado es tipo mate, lo cual nos brinda un equipo bastante limpio, sin que se impregnen las huellas de nuestros dedos en el dispositivo. Si bien con su funda se soluciona ese problema, pero no a muchos les gusta traer la puesta. Este teléfono llega en dos colores, este negro y un blanco perla, que creo que es el más llamativo. Pero bueno, lo bueno es que estamos ante un diseño bastante logrado y muy bien conseguido. En cuanto al lateral derecho, nos encontramos de sus botones de volumen, como el botón de bloqueo, que a su vez está enmebido con el lector de huellas. En la parte de arriba no hay nada, en el lateral izquierdo nos encontramos de su ranura para implementar dos nano SIM como tarjeta micro SD, el cual viene completamente liberado y en temas de llamadas o recepción no tendrás inconvenientes. Finalmente, en la parte de abajo nos encontramos del puerto para los auriculares, micrófono, su entrada tipo C y el altavoz multimedia. En cuanto a su pantalla, está pensado para el consumo de contenido multimedia, ya que vemos un panel bastante grande, siendo este de 6,8 pulgadas, lo que ciertamente es un teléfono de grandes dimensiones. La cual esta pantalla es del tipo IPS LCD, que alcanza una resolución Full HD+, es decir, 1080 x 2460 píxeles, con una tasa de refresco de 90 Hz, donde podemos poner la opción que sea automático para la mejor optimización de la batería, para que no siempre esté en los 90 Hz. En general, la calidad de pantalla me parece bastante correcta, bien calibrada de fábrica, en cuanto a interpretación de colores, bastante nítidos, además de tener buenos ángulos de visión, no hay problemas, lo que vas a disfrutar bastante del contenido multimedia, pues hablamos de una pantalla bastante buena. Pero en caso que no estés conforme con la interpretación de colores, desde la configuración tenemos la opción de ajustar mediante la opción de temperatura de color, entre más cálida o más frío, eso ya depende del criterio personal de cada uno. Pero como mencioné, de fábrica la siento perfecta. Sobre el tema de sonido sobre su altavoz, no deja de ser bastante interesante, ya que dentro de las opciones tenemos opciones del sonido de DTC, el cual prácticamente tenemos opción para ecualizar lo que es este parlante. Tenemos opciones para poner modo música, modo juego o dejarlo simplemente en el modo inteligente que optimiza el sonido según lo que se esté realizando. Pero solo un detalle aquí, y es que no vemos un altavoz estéreo por una mejor experiencia. En sí no está nada mal, pero mejor les dejo una pequeña muestra. El tridente negro. En tiempos del rey Atlán había siete reinos. Y el tridente fue una maldición para todos ellos. La magia negra del tridente se extiende. Se propone acabar con el linaje. Ahora hablemos acerca de su rendimiento, y para ello este Tecno Spark 10 Pro, equipa del MediaTek Helio G88, mismo que vemos en teléfonos como el Honor X8A o el Realme C55, que tienen un precio similar. Lo que es un procesador ya bastante conocido, y de antemano se sabe que tiene un rendimiento de gama media a secas. Que al hacerle su respectiva prueba en AnTuTu, en sí este SOC nos garantiza un rendimiento bastante fluido, no tendrás demasiados problemas en el día a día. Quizás si tuviera una mejor tecnología de almacenamiento le hubiera ayudado bastante. Ya que la tecnología de almacenamiento que tiene puede afectar el rendimiento del teléfono en términos de velocidad de lectura y escritura, que una UFC, que son más rápidas estas. Lo que puede afectar al abrir aplicaciones, especialmente si son pesadas o requieren de muchos datos. Esto se debe porque hoy por hoy esta tecnología es demasiado lenta, y algunos ya incluso la consideran por obsoletas. Pero amigos, no se preocupen, el teléfono no significa que sea malo o inútil, solo que puede tener un rendimiento inferior en algunas situaciones. Pero al estar abriendo varias aplicaciones y pasando entre ellas, como pueden ver, no está nada mal, se comporta bastante bien, no hay trabas o algo por el estilo. Solo que podría ser un poco más rápido, pero en sí general, el rendimiento lo siento demasiado bien. Y bueno, también eso se agradece porque vemos de 8 GB de memoria RAM, que es algo destacable, pues normalmente no vemos esa cantidad de RAM por estos precios, la cual aparte tenemos la opción de extender virtualmente otros 8 GB, lo que tendríamos en total hasta 16 GB de RAM. Ah, y también hablamos que tiene de 256 GB de almacenamiento interno, lo que estamos de sobra y algo que se agradece bastante. Lo que compensa un poco lo del tema del almacenamiento, para tener un rendimiento más óptimo, que pues en la multitarea se comporta bien, no hay nada de qué preocuparse, lo que vuelvo a decir, el rendimiento en C&C está bastante bien por el precio. En cuanto al apartado del gaming, algunos me habían mencionado que se trababa con solo jugar el Free Fire. Y bueno, me dio la tarea de probarlo a fondo y aparecía como perro pitbull trabado en el teléfono, jugando al juego varios tiempos, en declasificatoria y en modo de Battle Royale, obviamente en calidad alta. Y ni siquiera noté una traba o algo que entorpeciera al juego, simplemente me iba bastante fluido. Lo que no entiendo por qué decían eso, quizás se equivocaron y pasaba con el Spark 10C, que se parecen bastante pero no son lo mismo, pues vemos de un procesador menos potente, lo que podrá dar unas pegas en el juego. Esto, o hay una versión de Free Fire, aparte de la Max, que es la que descargué y es más pesada y exigente gráficamente, lo que por eso no llegaba a correr bastante bien el juego este teléfono. No lo sé, pero con este Free Fire Max a calidad alta me va de maravilla. Más bien, siempre fue de maravilla la jugabilidad. Asimismo pasaba con el Call of Duty Mobile, en calidad alta a cuadros por segundos altos. La jugabilidad también va a ser bastante fluida, al igual le sube un buen rato jugando y no tuve alguna queja. Siempre se mantuvo bastante fluido, incluso al jugar en modo de Battle Royale. Tampoco me presentó inconvenientes, como alguno que otro teléfono que sí lo hace, de que se trabe o algo por el estilo ligeramente. Aquí por igual manera te irá bastante fluido. Eso sí, las texturas tardaban algo en cargar, pero es normal. Incluso lo probé con el Gershing Impact, un juego ya más exigente gráficamente, el cual sí es capaz de correrlo decentemente, pero sí, en ciertas ocasiones se llega a presentar ligeras trabas. Pero no es como que sea injugable, en sí lo podrás disfrutar el juego, aunque eso sí, gráficos al mínimo para que te pueda correr bastante bien. En cuanto al apartado fotográfico veremos una configuración triple, siendo el sensor principal de 50 megapíxeles que le acompaña un sensor de profundidad para el modo retrato de 2 megapíxeles y por último veríamos un sensor de apoyo. Para las selfies, veremos un sensor de 32 megapíxeles, el cual incluso tenemos un flash frontal que muy pocos equipos incluyen. Y en sí, en tema de la calidad del sensor principal me parece bastante bueno, ofrece buenos resultados. No creo que sean demasiado destacables, pero sí que son fotos muy cumplidoras, con un buen rango dinámico, además de que está potenciado con inteligencia artificial, así que le ayude bastante en mejorar los colores. A mí en lo personal me gusta bastante sus resultados con este modo, lo siento realmente bien ya que hace buen trabajo, incluso su modo retrato me parece bastante correcto. Asimismo, si salimos con un objeto, pues llega a ser un buen trabajo en recorte. Y en interiores aún mantiene un buen nivel de detalle, como pueden ver en pantalla. Ya en condiciones de poca iluminación, como todo teléfono de esos precios, llegan a sufrir bastante. Aunque este sí un poco menos, donde las fotos ya pierden algo de calidad y llegan a salir con bastante ruido. Aunque en condiciones óptimas de luz, el trabajo que hace es relativamente bueno. Pero lo destacable es que aquí vemos un modo de super noche, que vaya que mejora la foto, la alza demasiado, aunque eso sí, la satura también un poco de lo que me gustaría. Ya no se ven tan natural que digamos, por así decirlo, pero en ciertas ocasiones puede ser de gran utilidad. En cuanto a la selfie, veremos unos resultados que los considero bastante sobresalientes, con buen detalle donde incluso podemos alejar un poco el ángulo de visión para que salgan más personas. Asimismo vemos un modo de retrato, el cual también es bastante aceptable. Así que en general las cámaras de este Tecno X-PARC 10 Pro me parecen buenas. Y bueno, ahora hablemos sobre su autonomía. Para ello equipa de una batería de 5000 mAh con carga rápida de 18W. Así que en tema de carga rápida no es su punto fuerte que digamos, ya que comúnmente veremos de 33W. Lo bueno es que en tema de autonomía no vamos a tener muchos problemas, pues nos llega a ofrecer hasta 2 días de uso, evidentemente con un uso moderado. Y a pesar de tener activado los 90 Hz, nos puede dar como resultado hasta 9 horas de pantalla encendida. Nada mal, y en casos hasta 10 horas. Así que claramente nos va a durar más del día sin ningún tipo de problemas. Vas a llegar tranquilamente al final del día. Ya si eres una persona que no utiliza demasiado el teléfono, te va a durar más de un día de uso tranquilamente. La única pega es que cuando el teléfono ya se va a cargar completamente, entra en un modo seguro que no se le puede quitar. Ya estoy investigando, checando todo a fondo y no se le puede quitar este modo seguro. Calentiza aún más la carga. Y en total el tiempo de carga es la siguiente cifra. Finalmente amigos, hablemos acerca del software de este equipo, el cual viene directamente con Android 13. Eso sí, no hay una política clara de actualizaciones, así que no estoy seguro si llega a recibir próximamente Android 14 o meramente patches de seguridad. No lo sé, viene con su propia capa de personalización, iOS en su versión 12.6, una capa completamente nueva para mí, la cual nos ofrece un montón de cosas. Que mencionar cada uno detalle por detalle sería una media hora más de video. Así que les resumo que solamente va fluida y que no tenemos ningún tipo de problemas. Y en funciones o características adicionales, veremos algunos interesantes y algunos ya conocidos, como el modo de ventana flotante, donde podemos estar moviendo la ventana, hacerla más grande o pequeña, incluso estar en otra aplicación que llega a ser útil. El Smart Panel, al estilo de Samsung, donde podemos sacar una barra de aplicaciones y meternos a ellas directamente, aunque aquí también podemos ajustar el volumen, acelerar la potencia, escanear, ventana flotante, tomar capturas o directamente grabar la pantalla. Lo que es más práctico y nosotros lo podemos personalizar más a detalle. Tenemos la función de modo social turbo, que es algo interesante donde podemos cambiar nuestra voz durante una llamada, embellecer una llamada para que se vea mejor o más bien nos veamos mejor nosotros. La grabadora de voz, donde se aguardan en automático las llamadas. Modo de vista rápida, donde se pueden leer los mensajes entrantes sin que se marque como que se hayan visto. Además también puede leer los mensajes que se hayan borrado y finalmente crear geniales stickers. Así que es una herramienta bastante interesante para WhatsApp. Y ya para finalizar tenemos el modo niños, donde podemos restringirle ciertas aplicaciones como el tiempo de uso. El modo juego que nos permite hacer unas cosas como utilizar los botones de volumen para disparar o alguna otra acción, que la verdad no es tan cómodo que digamos. Pero bueno, en algún juego se le puede aprovechar esta función. También nos encontramos con la aplicación gemela Inicio Rápido, que llega a ser útil como el modo de gestos de música. Finalmente nos encontramos con el filtro Anti-espía, y lo que hace es sombrear parte de la pantalla que no quiéramos, que vea la persona de nuestro lado. Por lo cual solo queda unas partes con brillo y lo demás oscurece, que en sí en sí no siento que funcione demasiado que digamos. Pero bueno, ahí está la función por si acaso. Ya ha repasado todo lo que nos ofrece y que es capaz este Tecno X-PAR 10 Pro. Siento que en verdad estamos ante un teléfono calidad-precio con las 3B, pues el diseño en sí está muy bien, muy bien cuidado, bien construido. Además hablamos de una pantalla que se disfrutará del contenido multimedia cumplidora con 90 Hz. El rendimiento en sí es bastante bueno, la verdad no tendrás problemas. Además debemos destacarles su única configuración de 256 GB de memoria interna con 8 GB de memoria RAM, que realmente se agradecen, así no estamos tan limitados en almacenamiento, algo que muchos teléfonos no ofrecen de esta capacidad de almacenamiento. Sobre sus cámaras no hay mucho que decir, solamente que no te van a decepcionar, pues son bastante cumplidoras. Su autonomía es sobresaliente y su interfaz es bastante buena. Así que estamos ante un móvil bastante equilibrado, un móvil atractivo, que sin duda por el precio lo hace una gran opción. Más que nada por el precio, es más que adecuado para todo lo que nos ofrece. No le veo puntos muy malos o decepcionantes, quizás solo el tema de la carga rápida, porque vaya que es lenta el proceso de carga y el tema de que no hay altavoz estéreo de por medio. Solamente creo que serían esos dos detalles. Por lo demás, todo bien. Por lo tanto amigos, si buscan un teléfono que les ofrezca todo esto mencionado, este TecnoSpar 10 Pro puede ser una buena opción y por los $3,600 pesos que cuesta, está bastante bien. Aunque bueno, ya depende de tus necesidades y preferencias, ¿verdad? Pero en mi experiencia les digo que es un teléfono de gama media-baja, que cumple muy bien en todos los aspectos. Sin embargo, si buscas un teléfono mucho más potente, claramente este no es el indicado y ninguno por este rango de precio. Y claramente tampoco es el mejor, cada uno tiene lo suyo y sus ventajas. Así que ya es cuestión de lo que uno busca. Yo solamente les puedo decir que en sí es un buen móvil que vale la pena. Y en mi experiencia de uso, no he tenido ningún tipo de problema. Lo que vuelvo a mencionar, es un teléfono que cumple muy bien. Y para esta Navidad, podría ser un regalo perfecto. Si están interesados, el link de compra se los estaré dejando abajo en la descripción. Y espero que este video les haya sido de ayuda, que les haya servido. Cualquier cosa, pregunta o duda al respecto, no olviden de comentar que con mucho gusto les estaré respondiendo. Y sin más, nos vemos en un próximo video.